Shalom y bienvenidos. La fiesta de Sukkot está por comenzar este viernes 2 de octubre cuando se pone el sol y la vamos a celebrar por toda una semana. Hay muchísimo por aprender acerca de Sukkot y qué mejor que hacerlo con amigos. Así que hoy estamos juntos, Mora Silvana y un bacari suelto en Israel para traerte toda la información que tenés que saber acerca de Sukkot. Sergio y yo tenemos varias cosas en común y lo primero es que los dos nacimos y crecimos en la Argentina y por distintos motivos dejamos nuestro país natal. Yo vine a los Estados Unidos y Sergio fue a Israel. Lo increíble es que no nos conocimos en la Argentina sino que nos conocimos a través de las redes, a través de la internet. Por eso Sergio me encantaría que te presentes a nuestros amigos y nos cuentes de qué se trata tu canal que está buenísimo. Shalom. Shalom amigos me llamo Sergio Bacari y estoy desde mi cuarto de trabajo en Modin en Israel donde vivo. Mi canal se llama como ven un bacari suelto en Israel y trata de videos relacionados con la tierra prometida, con tierra santa para todos los amantes de Israel y no precisamente los judíos sino todos los que aman la tierra de Israel. Yo intento ser los ojos y los pies de aquellos que les gusta combinar los relatos bíblicos con la era moderna para poder entender el presente. Nosotros tenemos que entender el pasado y eso es lo que yo intento hacer. ¿Y tú Silvana? Bueno yo soy Mora Silvana. Mora significa maestra. En hebreo Silvana es mi nombre. Mora Silvana es mi canal y aquí puedes aprender tradiciones y costumbres de la vida judía. Toda mi información está organizada en distintos playlists. Podés aprender conmigo acerca de Shabbat, acerca de las fiestas judaicas a través del año. También puedes aprender acerca de cómo tener un hogar judío, qué significa una misusa, cómo rezamos los judíos, qué hacemos cuando alguien está enfermo. En fin, te invito a ver mi canal y buscar a través de los playlists toda la información que te guste, que quieras saber acerca de las tradiciones, costumbres y valores de nuestro pueblo judío. Bueno y ahora que ya nos conocemos, aprendamos acerca de Sukkot. ¿Qué te parece Sergio? Si me haces una pregunta a ver si la puedo contestar. Bueno Silvana, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las leyes para que una Sukkot sea a cayer? ¿Es verdad que tiene que estar bajo el cielo y no puede tener un techo de cemento o estar debajo de un balcón que el techo es de cemento? Bueno, ¿qué clima hay en tu país en estos días de Sukkot? Y si hay viento, lluvias, frío, ¿eso influye en la estabilidad de la Sukká? Porque yo me acuerdo cuando yo era chico que la Sukkot se nos volaban. Y otra pregunta, ¿hay Sukkot en los lugares públicos, en restaurantes kosher, en instituciones judías? Esa es la pregunta, quiero que me la contestes. Bueno, lo primero, la Sukká es una vivienda temporaria y para que la Sukká sea kayer, quiero decir, que cumpla con los requerimientos de la ley judía, necesita tener una serie de requerimientos. No te los cuento todos, pero básicamente necesita lo siguiente. Por lo menos dos paredes y media. Las paredes pueden ser de cualquier material, pero tienen que ser lo suficientemente fuertes para poder resistir un viento normal. La Sukká no puede ser muy bajita, que no podamos entrar y sentarnos y disfrutar en la Sukká, ni tampoco muy alta, que no podamos ver el shak, el techo. Puede ser tan ancha como quiera. Pero lo más importante es el shak, el techo de la Sukká, que tiene que ser de una materia prima vegetal sin terminar. En general muchos usan bambú como tengo yo, o palmera, o los tallos de maíz, o madera sin terminar. Ahora, el shak tiene que estar cortado de su fuente de crecimiento. Quiero decir, no podés hacer una Sukká abajo de un árbol y pretender que las ramas del árbol sean tus shak. Tiene que ser cortado de su raíz y puesto específicamente como el techo del shak. Y sí, es verdad, la Sukká no debe ponerse debajo de ninguna estructura. Porque a través del shak tenemos que poder ver el cielo de día y las estrellas de noche. Qué bueno que me preguntás acerca del clima en donde yo vivo. Porque, como sabés, yo vivo en el norte de los Estados Unidos, bien cerquita de Canadá. Y aquí empezó el otoño. Hay un montón de hojas que cayeron de los árboles. Y hay viento y hace frío. Incluso en algunas oportunidades hasta nevó durante Sukkot. Y eso verdaderamente nos afecta a la celebración. Bueno, pero lo bueno es que Sukkot dura por 7 días. Así que, alguno de los 7 días va a estar lindo para poder sentarse, disfrutar y hacer la mitzvá. El precepto de leshev basuká. De morar en la Sukká. Y si bien es un precepto para cada uno de nosotros construir una Sukká. Es una mitzvá. Construir tu propia Sukká. Hay mucha gente que no lo puede hacer. De hecho, hice hace muy poquito un video de cómo hacer para poder celebrar si no tenés Sukká. Hay mucha gente que vive en climas como el mío, en el cual hace mucho frío para estar en la Sukká. O otra gente que no tiene balcón, o no tiene patio, o no tiene un lugar donde poder construir su Sukká. Y lo bueno es saber que todas las sinagogas, como vos lo preguntaste, todas las sinagogas hacen una Sukká comunitaria. Para quienes no pueden construir su Sukká en su casa, pueden ir a la Sukká de la sinagoga. Los restaurant kosher también hacen su Sukká. Incluso muchas instituciones como los geriátricos judaicos tienen su Sukká. El JCC tiene su Sukká. En fin, alrededor del país vas a ver Sukkot, que son comunitarias, que invitan a la comunidad, a la gente que no puede tener su propia Sukká, poder hacer la mitzvá, el precepto de morar en la Sukká. Bueno, ahora me toca a mí. Quisiera saber qué materiales usan en Israel para construir una Sukká. Más específicamente, ¿qué usan como shah? ¿Usan bambú? ¿Usan palmera? ¿Tallo de maíz? ¿Nos mostrás alguna Sukkot? Bueno, esta pregunta te la voy a contestar desde adentro de una de las primeras Sukkot que se construyó en mi ciudad, en Modín, en las torres en donde vivo. Ahora te voy a mostrar también el lugar. Y voy a hacer una pasada por mi ciudad para ver quién construyó ya Sukkot. Y contarte de qué material se las hace. Lo único que te pido que prestes atención es la diferencia entre la Sukkot de una ciudad tradicional como la misma Modín y la Sukkot ortodoxas que hacen en los asentamientos ortodoxos que se ven en Modín y Lit o en Yerushalayim. Empecemos a ver estas. Como se puede ver, la Sukkot fuera de las ciudades o barrios ortodoxos son el 100% de tela. Están levantadas con columnas o en un esqueleto de acrílico y el techo es de paja o madera. Por supuesto, la gente es estricta en las leyes de las mismas y las cumple al pie de la letra. Pero ustedes se preguntarán por qué las cabañas de los ortodoxos son de madera. La respuesta está en que ellos cumplen el mandamiento a la perfección y mudan por completo sus vidas a las cabañas. Allí duermen por las noches, allí comen todas las comidas, allí reciben familiares, juegan, beben, cantan y nada, nada, nada los saca de allí. Ni siquiera el viento o las lluvias que suelen comenzar exactamente en estos días. En Israel no llueve desde Pesaj y el Yoré, que es la primera lluvia, siempre nos visita durante la fiesta de Sukkot. En cambio, mis vecinos y todos los que hacemos Sukká de tela, dentro de ella nosotros comemos, recibimos visitas, jugamos y hasta pasamos gran parte del día. Pero no vivimos dentro. Dentro de ella nosotros jamás dormimos. La construimos cerca de casa o en mi casa, en mi caso dentro del balcón y estamos tanto dentro de la Sukká como dentro de casa. El techo de la Sukkot de los ortodoxos es de hoja de palmera y este que ven en la Sukkot de mi ciudad es techo de madera. Lo increíble es que de tantas hojas de palmera que usan los vecinos ortodoxos de Modín Elite, no entra una gota de agua. Cuando llueve, incluso cuando cae diluvio. En cambio, en mi ciudad Modín, aquí muy cerca de ellos, la Sukká que muchas veces lleva techo de madera, siempre hay goteras o agua que penetra por algún agujerito y nos arruina la fiesta. Silvana, ¿nos puedes explicar qué significa Ushpizín? Y a partir de eso te quiero hacer una pregunta. Los judíos tradicionales por lo general suelen invitar siempre a las mismas siete personas que están en la Torá, siete hombres tradicionales, David, Yitzhak, Abraham, Yaacov, Moshe. ¿Ok? Mi pregunta para ti es la siguiente, porque es una tradición que nosotros también hacemos en casa. Si no fueran ellos los invitados que invitarías a tu Sukká, ¿a quiénes invitarías? ¿Y por qué? No precisamente tienen que ser personas muertas, pueden ser también personas vivas. ¡Wow! Tu Sukká se parece tanto a la mía. Mira, me vine adentro de mi Sukká para contarte acerca de los Ushpizín. La palabra Ushpizín en arameo significa invitados. Y la tradición es invitar a nuestros ancestros, cada uno de ellos, en cada uno de los días de Sukkot. Entonces invitamos a Abraham, Yitzhak, Yaacov, Yosef, Moshe, Aarón y David. Y cada una de las noches de Sukkot o de los días de Sukkot, hablamos de las cualidades de nuestros ancestros. Y por ejemplo, cuando invitamos a Abraham, recordamos que Abraham tenía su tienda abierta en los cuatro lados para invitar a quien quiera visitarlo. Y qué importante que es hacer la mitzvá de Ajnazat Orhim, el precepto de recibir invitados en casa. O en la Sukká, así como Abraham, todos nuestros ancestros, cada uno de los Ushpizín, nos recuerdan un valor importante en nuestra tradición. A mí personalmente me gusta cumplir con la tradición y sobre todo cuando tenés hijos chiquitos o mientras van creciendo, es importante para mí, por lo menos, recordarles acerca de nuestros patriarcas, recordarles acerca de las personas que tienen importancia en nuestra tradición. Pero si tuviera que invitar a otras personas, a mi Sukká, me encantaría que vos vinieras a visitarme desde Israel con tu familia. Y este año específicamente, la verdad es que extraño mucho a mis padres que viven en la Argentina y muchas veces pueden venir para Sukkot. A veces vienen desde Rosh Hashanah y se quedan hasta Simchat Torah y las pasamos tan bien, disfrutamos tanto de las fiestas con mis padres y este año no van a poder venir por el tema del coronavirus y la verdad es que los extraño muchísimo. Bueno, y si pensamos en alguien que ya no está, me encantaría que mis abuelos vinieran a mi Sukká. Me encantaría que mi abuela, mi bobe Lidia, me viera cómo puedo cocinar como ella o que mi Zayde Isaac viera que es su nieto, que lleva su nombre, cómo ha crecido y cómo nuestra familia ha crecido y que continúa con sus valores. Si puedo uno más, me encantaría invitar a la jueza Ruth Bader Ginsburg que acaba de fallecer, lamentablemente. Ella fue una jueza de la Corte Suprema de aquí en Estados Unidos. Seguramente escuchaste hablar acerca de ella. Ella era judía y una persona sumamente interesante, sumamente inteligente. Me encantaría que viniera a mi Sukká y aprender de ella. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿qué porcentaje de los israelíes hacen su propia Sukká? Y también, ¿hay escuelas y negocios o restaurantes que hacen su Sukká comunitaria? La respuesta sobre la proporción de Sukkot que hay en Israel te la voy a dar desde el lugar que más Sukkot en proporción hay en Israel en cuanto a la población. Estoy en la ciudad Modín Eilid, muy cerca de mi casa, que es una ciudad de 110.000 habitantes, el 99.9% ortodoxos. Y los balcones que enseguida te voy a mostrar están edificados especialmente para que la gente pueda construir en Sukká esas cabañas. Así que desde aquí te voy a contar la respuesta y te voy a mostrar también sobre el lugar. Miren qué hermosas imágenes. Y bueno, yo aquí, si hablamos de porcentajes, no se puede dar un dato exacto. Porque Israel está compuesto por un 30% de población no judía que de hecho no construye Sukká o cabaña. Del 70% de israelíes que resta, no todos los judíos cumplen con las leyes judías o de la Torah. Y no todos tienen la posibilidad de construir una Sukká. Pero hay algo que sí puedo asegurar. Que todos los judíos de Israel visitan una Sukká. Y más de una vez durante la semana de la fiesta. Cuando paseamos por ciudades como esta, Modín, Elit. O otras ciudades ortodoxas como Bnei Brak, Beitar, Elit, Elad. O barbios específicos de Yerushalayim, Meashe Arim, Geula y demás. Vemos que el porcentaje de Sukkot construidas es altísimo. Y yo estimo que un 70% de las familias construye su propia Sukká. En el otro opuesto tenemos las ciudades laicas o seculares. Como Tel Aviv, Haifa, Bergeva o Rijon Lezion. Que casi no se ve Sukkot en los balcones o en los patios. Por lo general en años anteriores se ve Sukkot turísticas en restaurantes o bares. Pero este año que se mantienen cerrados por el coronavirus, ni siquiera eso vamos a ver. Y entre esos dos polos, los ortodoxos y los seculares, está todo el resto que sí construye la Sukká por tradición, religión o costumbre. Eso sí, estas imágenes que estamos compartiendo de Modín, Elit, son inéditas, amigos. Y no se ve en ningún rincón del mundo. Cuando catalogamos a Israel, el país de los judíos, nos referimos a fenómenos como este. Y cuando en una sola ciudad vive más de 100.000 ciudadanos que son ortodoxos, entonces se ve paisajes como estos, únicos en todo el planeta. Llegué a Yerushalayim, a Jerusalén, y desde aquí te quiero hacer esta pregunta. Estoy con la Biblia en la mano, con la Torah, y quiero saber en qué lugar de la Torah es citada esta fiesta. ¿Y por qué solo los judíos la festejamos y no los demás descendientes de hijos de Israel o las demás religiones monoteístas? Otra pregunta, ¿qué opina la sociedad que te rodea sobre las cabañas, los tabernáculos o la Sukká o esta fiesta? Y quería también saber, por último, si los judíos, las comunidades judías, por lo menos de Estados Unidos, son de invitar a personas no judías adentro de la Sukká a comer, a cantar, a mostrarles, a enseñarles. Esa es mi pregunta. Bueno, la mitzvá de vivir en una Sukká por siete días y recordar la beneficencia de Dios, de habernos sacado de Egipto y habernos cuidado en nuestro camino durante esos 40 años en el desierto, está en el libro de Baikra, en el libro de Levítico, en el capítulo 23, en los versículos 42 y 43. Lo puedes ir a buscar en tu Torah. Pero también Sukkó tiene su parte agricultural, así que en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, en el versículo 16, vas a ver que se habla acerca del festival de la cosecha. Incluso también en la Biblia judía, que es el Tanaj, en los Nevi'im, los profetas, por ejemplo, en Ezequiel o en Nehemia o incluso en los reyes, primeros reyes, también se menciona esta fiesta como Hechag, la fiesta. Y ¿sabes lo que te va a sorprender? Es que no solo los judíos celebramos Sukkot. Hay muchas distintas culturas y tradiciones que celebran la fiesta de los tabernáculos. De hecho, cuando yo vivía en San Antonio, Texas, había una iglesia muy muy grande, la iglesia del Pastor Hegi, que todos los años tenía una celebración grandísima de la fiesta de los tabernáculos. Y por eso es muy interesante que por lo menos en Estados Unidos la gente no se sorprende tanto de ver una Sukká. Ahora, por lo menos mis amigos que no son judíos y han venido a mi Sukká, siempre les encanta aprender acerca de Sukkot porque tenemos muchos valores que compartimos con muchas tradiciones. Por ejemplo, la fragilidad de la Sukká nos recuerda la fragilidad de nuestra vida. También nos recuerda que el hecho de que la Sukká es una vivienda temporaria también nos hace pensar en qué bueno y qué agradecidos que tenemos que ser todos nosotros que tenemos un techo que es seguro donde vivir todos los días de nuestra vida. Y tal vez tratar de ayudar a quienes no lo tienen. Y la última respuesta es un sí así de grande. Muchos de mis amigos, de las personas que conozco de mi comunidad judía, son de invitar a gente que no es judía a su Sukká. A judíos, a no judíos, a vecinos, a amigos. Yo vivo en un barrio donde hay muchas familias que tienen su propia Sukká. Por lo menos en mi cuadro es increíble que haya tanta gente que hace su propia Sukká. Y en general todos los años, este año va a ser un poco difícil con el tema de la pandemia, pero en general todos los años ves gente viniendo a la Sukkot. Y una cosa que hacemos todos los años que me encanta es que hacemos un Sukká Hop. Y lo hacen mucho mis hijos que son teenagers, que son adolescentes con sus amigos. Y entonces comen un poquito en esta Sukká y después van a la Sukká de enfrente y comen algo más. Y después van a la otra Sukká y después van a la otra Sukká. Y es lindísimo ver como cada persona decora su Sukká distinta, los materiales que usan. Y además es tan lindo sentir la comunidad, es tan lindo sentir que todos estamos unidos en esta fiesta y nos estamos regocijando juntos. Bueno, me vine para adentro porque empezó a hacer un poquito de frío en mi Sukká. Pero antes de hacerte la última pregunta, Sergio, quiero agradecerte muchísimo por haberme invitado a participar en este video. La verdad es que me encantó que lo hagamos juntos. Espero que a vos que estás mirando también te haya gustado. Si te gustó, ponle like. Si aprendiste, suscríbete a mi canal Mora Silvana, al canal de Sergio Umbacar y Suelton en Israel. Escribiros nuestros comentarios aquí abajo. Y ahora sí, mi última pregunta para vos, Sergio, es ¿por qué es que celebramos Sukkot en el mes de Tishrei y no en Nissan, que es cuando salimos de Egipto? Contéstame y muchas gracias, Leitraot. ¡Haxa mea! Para darte una respuesta, estoy con la Biblia. Me vine hasta Jerusalén, a un barrio que se llama Gamot, en las afueras de Jerusalén, al norte de Jerusalén, un barrio ortodoxo lleno de Sukkot. Y mientras te explico la respuesta, te voy a mostrar también imágenes de este lugar súper, súper, súper inédito y un fenómeno que solo en Israel se puede ver. Tú vives en Estados Unidos. La respuesta que te voy a dar está conectada también con un personaje que todos conocen allí, Walter Disney. Sabías que su madre falleció asfixiada por un horno de gas que él mismo le había comprado. Y él sintió culpa toda su vida. Ese trauma que él sufrió se ve reflejado en muchas películas que él hizo. Por supuesto, en Pinocho, en El Rey de la Selva, creo que se dice. Y, en Bambi, por supuesto, la muerte de la madre y todo eso. ¿Qué tiene que ver esto con Sukkot y con la pregunta que me hiciste? Ahí te la voy a decir. La respuesta es sencilla. Las religiones y los hombres deben, entre comillas, jugar un poco y adaptar sus costumbres a las diferentes épocas para sobrevivir. Eso sí, sin perder su esencia. Una religión no podría sobrevivir si se queda estática en un mundo que avanza y se desarrolla, porque sin gente, sin simpatizantes, no serviría para nada. A Walt Disney lo ayudó Salvador Dalí, ¿sabías? Él lo ayudó a salir de su trauma. Y luego de haberse encontrado y trabajado juntos, las películas de Disney comenzaron a adaptarse más a la realidad. Y así, Walt Disney levantó la cabeza. Quienes interpretaron y escribieron la Torah tienen una lógica razón para que festejemos la fiesta que en Israel se festeja en el otoño, y no apenas comienza la primavera en la que festejamos la salida de Egipto. Te voy a pasar a leer en Levítico 23 lo que dice aquí en la Torah que tengo. Para que sepan las próximas generaciones que en Cabañas hice habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo su Dios. ¿Por qué recordar justo ahora que dormimos en Cabañas a la salida de Egipto y no cuando festejamos la salida de Egipto en Pesaj, en la primavera? Muy buena fue tu pregunta. Los sabios judíos decidieron con la historia cambiar la fecha y pasar a festejar esta fiesta en Tishrei, en el otoño. ¿Saben por qué? Porque en la historia la gente solía reposar bajo techos de paja improvisados en los días de primavera y verano para cubrirse del sol. Eran épocas que no había aire acondicionado, les recuerdo. Y de haber construido una suca en esa época del año, en el mes de Nizán, no se sabría si la gente lo hacía por el precepto de la fiesta o para disfrutar de sombra. Por otro lado, seis meses después, en este mes de Tishrei, comienzan las primeras gotas de lluvia, como te conté antes, el frío, los vientos, y en vez de encontrar refugio en el techo de nuestra casa, mudamos las vidas a los techos de paja para sentir realmente lo que sintieron en aquella época los peregrinos rumbo a la tierra prometida, como nos pidió Dios en la Torah. Así, no cabe dudas que quien se muda a la suca es para cumplir el precepto y no por placer de recibir sombra. Termino contándote que en arameo se le dice a la suca sila de manuta, o la sombra de la fe. Esto también demuestra que no importa lo que la gente piensa sobre el judaísmo, lo importante es que los propios judíos sientamos la fiesta y su mensaje, y no importa cuándo. Bueno, espero que les haya gustado el video, desde Israel yo les digo shalom a todos, y si les gustó, like, tanto al canal Un Bacar y Suelto en Israel, como al canal de la Mora Silvana. Shalom.